Sí, ya, entonces, estamos hoy día en la clase número veintiuno, ya estamos en la clase número veintiuno, cierto, y el día de hoy entonces, vamos primero, como siempre, a saludarnos ya, así que todos ahí cantando desde las casitas, la Renata, la Monse y Maxi Piyancari, saludándonos ya. Hola a todos, familias, niños y niñas, por aquí tía Joana, y vamos a saludarnos a la una, a las dos y a las tres. En una isla lejana llamada Rapanui, los niños se saludan diciendo así, Muy bien, Renata. Llorana, llorana, en un pueblo mapuche al son del cuntur, los niños se saludan en Mapudungun. Marí, 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 si ya te lo aprendiste al derecho y al revés, cantemos todos juntos en inglés. Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Y aquí en Puerto Montt, en la décima región, los niños se saludan con el corazón. Hola, 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 hola. Muy bien, entonces, ahora, vamos a pasar a asistencia, vamos a ver quién está por ahí el día de hoy. A ver, a ver, vamos a ver esa pantalla. ¿Estará por ahí la señorita Monserrata Vendaño? Presente, tía. Muy bien, la Monserrata. ¿Estará por ahí Maximiliano Pellancari? Presente. Muy bien. ¿Estará por ahí la señorita Ami Núñez? Presente, tía. Muy bien. ¿Estará por ahí la señorita Martín Alvarado? Vete, tía. Muy bien, y yo vi por acá a la señorita Renata Bodner, pero parece que se le cayó el internet. Parece, parece que se cayó el internet. Entonces, ahora vamos a ver cómo estará el día. ¿Cómo estará el día? Pregúntala a tu corazón. Vamos a ir a ver por la ventana. Vamos todos a ver por la ventana. Yo igual voy a ir a ver. Vamos a ver corriendo. Corriendo, vamos a ver. Corriendo, vamos a ver. Corriendo, vamos a ver. Corriendo, vamos a ver. Ya, ya fui. ¿Qué vieron ustedes? Cuéntenme. A ver. ¿Cómo estaba el día? No va de todo viento. No, 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 no. Había nubes y sol. Yo también vi nubes y sol. ojalá que salga el sol y que se vayan esas nubes, yo quiero al amigo sol, quiero al amigo sol quizá donde está la Marti todavía no se ve el sol, está nublado todavía está nublado está nublado también acá se ve un poquito de sol ya ahora sí, vamos a cantar la canción la Marti todavía no se puede ver un poquito el sol dice la Marti, ya Marti mi amor vamos ahora a cantar la canción de los días de la semana, ya ando por acá, como ustedes cantaban los días de la semana a ver, ahora que ya cantaron ustedes los días de la semana, ¿quién sabe qué día es hoy? Marte 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 Montserrat Avendaño y si hoy es Marte ¿no me escuchas? Amy Núñez ¿no me escuchas? Amy ¿me escuchas? ah, ya como decías que no escuchabas nada ah, viste que mi orejita de elefante te escucharon hasta acá Montserrat Montserrat Avendaño si hoy día es Martes ayer, ¿qué día fue? lunes lunes Maxi Piyancari si hoy es Martes mañana, ¿qué día es? Maxi Piyancari oh, no está Maxi Maxi, no te escucho mi amor ¿qué día es mañana? miércoles miércoles maravilloso muchas gracias Maxi continuemos veamos las normas de la clase primero somos puntuales super bien cada día están siendo más puntuales ¿qué más? estamos en un espacio cómodo voy a revisar voy a revisar a ver la Renata la Renata no la ve a ver la Martina ¿cómo está sentada? derechita mirando a la pantalla super bien la Amy Núñez super bien sentada derechita dedito para arriba para la chiquilla a ver el Maxi super bien Maxi hoy día está con ánimo está despierto eso me gusta Maxi con ánimo ahí despierto ayer estaba con tutito la Monse la Monse hoy día está con tutito ahí pero pero está contenta que eso es lo que me gusta ¿cierto? los chiquillos están acá saludando ven Lian vengan a saludar a la cámara acá los amigos saluden ahí saluden ahí tenemos a los amigos que están acá en la escuela ¿vieron? ya chiquillos vayan a sentarse vieron que estamos acá en clases también ¿cierto? ya ¿qué más dice acá? mantenemos nuestros micrófonos apagados a ver todos los micrófonos apagados apagados super bien ahí está la Renata ahí volvió la Renata escuchamos con atención Renata con orejitas ¿de qué escuchamos? orejitas de de ratón Renata no escucho no escucho Renata activo tu micrófono de elefante de orejitas de elefante y ojitos de búho de búho ¿y cómo tienen los búhos los ojos grandes o pequeños? grandes grandes ¿cierto? muy bien entonces hay que estar siempre con ojitos de búho y orejas de elefante como para ver y escuchar mejor ¿cierto? cuando queremos hablar tenemos que levantar la mano recuerden que tienen un ícono acá una aplicación un apartado acá en la pantalla para que ustedes levanten la mano he visto que la Emi Núñez levanta la mano otra vez su opción me envía corazones ¿cierto? que me encantan los corazones de la Emi Núñez pero también ustedes pueden utilizar los chiquillos ahí levantar la manito ya o enviarme corazones porque yo los adoro mucho ¿qué más dice? hacemos nuestro mejor trabajo como siempre ¿cierto? dando lo mejor de cada uno de nosotros sin hacer las cosas a la rápida evitamos comer durante la sesión evitamos jugar o distraernos nada de tener las teles prendidas por ahí ni de estar mirando lo que hace la hermana o lo que hace la mamá ¿cierto? estamos pendientes de la clase ¿cierto? estamos todos aquí pendientes de la clase a ver ¿qué más? voy a hacer entonces vamos a comenzar entonces ahora con la primera clase que es del lenguaje artístico ya vamos para eso a observar un videíto que necesito que ustedes tomen atención porque a partir de eso nosotros vamos a trabajar el día de hoy ¿ya? vamos a agrandar aquí la pantalla y vamos a tomar atención al videíto ay espérenme y vamos a comentar a ver señorita Amy Núñez active su micrófono señorita Amy Núñez todavía no lo activa ahora sí ya cuénteme ¿sobre qué hablaba el video? ¿sobre la verdad? ¿sobre la empatía? ¿sobre la justicia? ¿sobre la justicia? la justicia la justicia ¿cierto? y Martín Alvarado active su micrófono Martín Alvarado active su micrófono ya Martina mirando ahí a la pantalla y cuénteme ¿qué decían sobre la justicia? debe respetar cuando cuando pone el poquito roto ya debe detenerte cuando lo alto parte ya cuando se llate muy bien como dice la Martín justicia abarca muchas cosas como por ejemplo respetar las normas ya para evitar que se cometan errores ya por ejemplo ahí veíamos a dos autos ¿cierto? uno que estaba un caballero y pacientemente esperando que pase que cambie el color del semáforo y el otro que estaba enojado que quería pasar pero ¿qué pasaba? que si él cruzaba en rojo estaba cometiendo un error y podía cometer quizás una injusticia y atropellar a alguien que no corresponde ¿cierto? Monserrat Avendaño active su micrófono Monserrat ¿qué otra situación pudimos haber ahí de justicia? ¿qué más vimos? ¿qué decías sobre el niño que le prestaba su pelota a otro? ¿qué tenía que hacer? ¿tenía que devolvérsela rota? no sé ¿no lo recuerdas? ¿pero qué piensas tú? si alguien te presta a ti una pelota tú después se la tienes que devolver al dueño tal como él te la prestó o tienes que devolvérsela toda rota y toda rayada no lo que 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 no ¿alí cómo estaba? ¿cierto? muy bien mi amor ¿qué más decía? a ver la señorita Renata Bodner ¿qué otras situaciones pudimos observar en el video? a ver la gente paga como lo proponía muy bien que hay que pagar lo que corresponde ¿cierto? que no hay que sacar cosas del supermercado ¿cierto? porque hay mucha gente que de pronto va al supermercado y saca las cosas y no las paga o hay gente que pide dinero y después no lo paga y eso es injusto ¿por qué? porque la persona que le presta el dinero confía en él ¿cierto? y después se queda sin su dinero entonces siempre hay que procurar devolver las cosas que nos prestan ¿cierto? a ver ¿qué más? Maxi ¿qué otra situación pudiste observar tú? a ver Maxi activa su micrófono ¿qué otra situación pudo presenciar usted en el video? ¿qué otras situaciones vimos? ¿qué viste tú? por ejemplo tenemos que a ver Maxi te voy a plantear una situación si tú eres joven ya y vas en una micro y se sude una abuelita y tú estabas sentado Maxi para ser bien justo ¿qué harías tú Maxi? ¿tú te quedarías sentado ahí o le darías el asiento a la abuelita? te doy el asiento a la abuelita le darías el asiento a la abuelita ¿cierto? muy bien otra cosa de justicia a ver le voy a preguntar acá a la señorita Renata Bodner Renata Bodner active su micrófono cuando a nosotros nos preguntan algo que sucede en el día a día ¿nosotros debemos mentir y decir las cosas que a nosotros nos convienen? o debemos decir la verdad por ejemplo si tú cometes no sé a ver un error un incidente que tú estás en tu casa jugando y sin querer rompes un florero tú le vas a decir a la mamá mamá el florero lo rompió mi papá o le vas a contar la verdad ¿qué vas a hacer tú Renata Bodner? Peló ¿qué le vas a decir la verdad? le decís la verdad va a decir la verdad ¿cierto? porque la verdad siempre tiene que ser lo que sale a flote nada de estar mintiendo ni diciendo cosas que no corresponden ¿cierto? entonces el día de hoy miren acá ¿qué es lo que vamos a hacer? nosotros vamos a a tener un súper súper poder igual que la semana pasada cuando trabajamos con los superhéroes hoy día vamos a tener el súper poder de cambiar algo en el mundo por ejemplo podemos elegir que ya nadie más robe ya nos vamos a hacer una antifaz acá de súper niños todos vamos a ser súper niños y vamos a pensar en algo que nos gustaría que cambie para hacer justicia por ejemplo podríamos hacer que nadie más en el mundo robe que ningún niño más tenga que ser abandonado porque muchos niños que de repente quedan abandonados porque sus papitos los dejan o podríamos pensar en que nunca más hayan guerras que no hayan pelea entre los seres humanos ¿qué más? que no se pase a llevar a las personas con discapacidad ¿cierto? que no les den trabajo o que no se les trate mal a los abuelitos o a los niños ya yo necesito que ustedes conversen con sus mamás y con sus papás y que lleguen a una idea ya y que después ustedes me envíen tal como esta niñita que hizo su antifaz le ponen un palito abajo lo decoran como ustedes quieran yo les voy a enviar en un ratito más este molde ya para que ustedes puedan imprimir el antifaz y lo puedan decorar como ustedes quieran lo pueden pintar lo pueden rellenar con fideos con poroto con lo que ustedes quieran ¿ya? y luego me comentan a qué idea llegaron con sus mamitas ya o con sus papitos qué es lo que ustedes harían en el mundo para que el mundo sea un mundo más justo ya donde no se cometan errores ni se pase a llevar a nadie ¿ya? ¿les parece? pero eso lo van a hacer después de que termine la clase ya después de que termine la clase lo piensan ahí lo conversan qué cosas a ustedes les gustaría cambiar en este mundo para hacer de este mundo un mundo mejor ¿ya? ahora chachacharán ¿ya consulta? dígame vamos a empezar entonces la rutina de corporalidad ¿ya Monse? ¿adentro de su bolsa o de su saco? Monse yo no tengo no pero si no tienes escoba puedes usar un palo mi amor o puedes usar una lana o algo para que sirva como como divisor de entre un espacio y otro ¿ya? una cinta adhesiva en el suelo también puedes usar ¿tienes bolsa Monse? ¿tienes bolsa? ya introduzcas dentro de la bolsa entonces ya cuando estén todos listos deditos para arriba entonces para que yo los pueda ver cuando estén todos listos me muestran sus deditos para arriba la Marte ya está dentro de la bolsa la Amy también la Renata también la Monse se está poniendo dentro de la bolsa y Max está listo súper bien súper bien entonces cuando yo cuente esta tres vamos a comenzar a saltar de un lado hacia el otro costado ¿ya? a la una a las dos y a las tres ya saltando de un lado al otro saltando comiencen salten de un lado al otro ya Amy saltando vamos a saltar diez veces una salte dos al otro lado ya Monse ya Renata comencemos a saltar de un lado al otro mi amor de un lado al otro uno dos tres hacia un lado y hacia el otro tienen que cruzar el palo o la cinta sigamos sigamos ya la Marte a ver dale Marte y salte de un costado al otro eso de nuevo de un costado al otro ya Monse póngase dentro de la bolsa usted ingrese dentro de la bolsa y salte de un costado al otro eso Maxi Piyancari maravilloso Maxi a ver la Amy Núñez quiero verla Maxi Amy salta de un lado al otro tienes que pasar el palo estás caminando estás caminando tienes que agarrar la bolsa con las dos manos y saltar mi amor uno dos y dale dale salta dale Amy dale salta eso uno dos tres ya pues Amy saltemos salta mi amor salta saltemos saltemos ahí eso saltando ahí super bien eso ya cambio de ejercicio ahora cambio de ejercicio a ver que vamos a hacer ahora cambio de ejercicio ahora vamos a hacer saquen las bolsas suelten las bolsas ahora vamos a saltar de un lado al otro pero sin bolsas con los pies juntos así como se ve el niño acá vamos a saltar con los pies juntos con los pies juntos vamos a saltar de un lado al otro a la una a las dos y a las tres ya saltemos hacia un lado y hacia el otro con los pies juntos Renata pies juntos muy bien Marti sigamos pies juntos eso pies juntos de un lado al otro pies juntos vamos 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 eso con energía necesitamos niños con harta energía eso super bien uno dos con pies juntos Marti tres cuatro vamos Marti vamos Monse vamos Maxi vamos Amy eso Renata muy bien excelente los últimos tres uno dos tres estamos super bien siguiente ejercicio ahora vamos miren acá a ver cómo es este vieron tienen que saltar adentro y afuera con los pies juntos y con los pies cerrados pies juntos y pies cerrados ya entendido a la una a las dos y a las tres pies juntos saltando pies juntos pies abiertos piernas juntas ya Renata comienza a saltar piernas juntas junta las piernas y salta da un salto Renata da un salto ahora abre las piernas piernas juntas piernas cerradas piernas juntas piernas cerradas sigamos sigamos ahí piernas juntas y piernas cerradas para saltar ya Amy dale eso muy bien Amy vamos vamos ya Marti piernas juntas piernas cerradas piernas juntas muy bien gastemos energía ahí a ver Maxi no veo Maxi dale Maxi eso piernas juntas piernas cerradas maravilloso excelente excelente siguiente ejercicio a ver vamos a ver qué vamos a hacer ahora miren a ver cómo era este ejercicio vamos a tomar atención van a poner los brazos sobre el suelo y tienen que mover las piernas de un costado al otro de un costado al otro solo las piernas los brazos se quedan quietos ya saltando con los pies solamente de un costado al otro a la una a la dos y a las tres saltando 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 de un pie muy bien Maxi pillancari ya eso muy bien Amy muy bien Marti vamos Renata en el suelo las manos apoyadas y saltando de un costado eso Renata maravilloso Maxi excelente ahí qué energía tiene Maxi a ver la Amy super bien la Amy vamos vamos Marti vamos Marti saltando de un costado al otro eso excelente maravilloso maravilloso ya la última uno sigue dos y tres listo siguiente ejercicio vamos a ver de la hermana o del papá primero pasan por debajo del palo y después saltan arriba ya entendido a las una a las dos y a las tres ya pasen por debajo del palo primero pasen por debajo del palo eso y ahora salten por encima del palo pasen por debajo del palo tienen que pasar por debajo y después saltar eso Amy pasa por debajo del palo Amy ahora eso a ver Maxi maravilloso Maxi a ver la Renata eso pasa por debajo y salta eso a ver voy a ver a la Marti ahora a ver Marti eso quedan las últimas uno dos sigamos bien Maxi que energía que tiene Maxi vamos Amy vamos Renata la Marti ahí excelente gastemos toda la energía gastemos energía excelente lo están haciendo increíble increíble los felicito cambio a la una a la dos y a las tres ya tienen que ir soltando el palo y tomando el otro sin que se caiga ya dele 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 que no se caiga el palo tiene que soltar un palo y tomar el otro ya Amy suelta el palo más cerquita tiene que estar más cerca suéltalo eso tienes que soltarlo por completo y agarrar el otro suéltalo por completo y toma el otro eso suéltalo por completo ya Maxi a ver Maxi cómo lo hace Maxi suéltalo por completo y que lo tome la otra persona tiene que caminar mi amor la idea es que tú camines tienes que caminar de un lado al otro tienen que ir dando vueltas tienen que ir dando vueltas esa es la idea tú das vueltas sueltas el palo y tomas el otro a ver la Amy eso tiene que ir dando vueltas eso ahora sí tiene que soltar un palo y agarrar el otro la otra persona también tiene que dar vueltas a ver la Marti cómo lo hacen eso que no se caiga el palo que no se caiga el palo vamos vamos eso excelente a ver vamos Maxi suelta el palo y agarra el otro que no se caiga suelta el palo y tómalo eso que no se caiga la idea es moverse que la otra persona también se mueva que el ayudante ahí se mueva Maxi ya súper bien súper bien un aplauso para todos ustedes gastamos harta energía gastamos harta energía ya excelente entonces entonces